¿Qué es el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo? ¿Qué es el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo? ¿Qué es el Consejo Departamental de Respuesta a Emergencias? Según el IDEAM ya comienza oficialmente la primera temporada de lluvias de este año y con esto ya hemos vivido algunas situaciones de emergencia en algunos municipios de nuestro departamento. Entonces también es un espacio donde se socializa este marco de actuación frente a la primera temporada de lluvias y este documento se va a hacer compartido tanto a los miembros del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo como a todos los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres. ¿Hay algo importante por destacar? ¿El retorno a la normalidad o el levantamiento de la calamidad pública? ¿Por qué se da eso? Bueno, volviendo al tema del COVID se hace la presentación de la situación actual y a raíz hace el año pasado, el 13 de marzo se hace Antioquia, es el primer departamento en Colombia en decretar la calamidad pública por pandemia, específicamente por el COVID-19. Según la ley 1523, esta calamidad debe ir enmarcada o debe tener asociado un plan de acción específico para la recuperación, es decir, qué es lo que vamos a hacer y todo proyectado en diferentes fases de tiempo, una atención de la emergencia, una recuperación temprana y la otra que es la recuperación para el desarrollo. Entonces, esta calamidad inicialmente se decreta por seis meses, luego el 11 de septiembre del año pasado se reúne el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo nuevamente y ven la necesidad de prorrogar hasta por seis meses nuevamente la calamidad. La ley permite hacer la calamidad, hacer una prórroga de esta calamidad hasta por seis meses, ya más de ahí no se puede. Entonces, por ley, la ley 1523, no podemos hacer una nueva prórroga, entonces por eso hoy se hace un levantamiento de la calamidad. Sin embargo, sigue el plan de acción específico para la recuperación con todas sus acciones y lo que queremos es darle un cumplimiento a la ley en cuanto al levantamiento de la calamidad.